Música Comedor Lupita número 1 Gorditos Michoacán de chicharrón, pastor, queso Combinadas y mucho más aquí en La Feria de San Marcos en Aguascalientes edición 2024 Bueno, pues aquí estamos llegando al Comedor Lupita número 1 Gorditas de Michoacanas Este, y pues bueno, aquí son las famosas Gorditas Michoacanas Amigo, ¿qué más? ¿qué más es lo que vendemos aquí? Totoas, muquezas, banderillas, tocas de la fuenteza Ajá Guarachas, burros, parrilladas Ajá, ¿sí son de Michoacán ustedes? No, son de Michoacán, ¿qué más es lo que vendemos aquí? Ah, que el periódico gordito es aquí la fábrica y todo eso Ah, ok Y andan en muchas ferias o nada más aquí no voy a salir Ajá ¿Y eso por qué? ¿por qué no sale? ¿no se da Guanajuato o lo que está aquí cerca? No, no está por si bien me estás muy feo Bueno, sí, es cierto Ya, amiga, ¿usted cuántos años tiene aquí apoyando? ¿Usted es la mamá de ellos o qué? No, 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 no No, 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 no Ah, entonces, ¿cuántos tienes aquí trabajando? No, 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 no No, 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 no de su papá, ¿tus papás lo atendían a? de su papá ah, ok, muy bien y luego, pero después de esta feria a ninguna otra feria va más que la de Quiero Vos Calientes a los papás, que iba a muchos lugares como Cureta, Zacatecas, Celaya, Chihuahua pero pues uno por salud y todo y va pasando un año y ya nada más de tarde ¿por ejemplo? se acaba la feria y ya no vuelve a almestar hasta el otro año primeramente, adiós ah, ok cada año ah, muy bien, muy bien ok, gracias sí, sí a ver, mandame un saludo a toda la banda que quiera venir a la feria a conocer y a degustar todos sus platillos de aquí típico de acá dílame en comida grupita a mi número uno que tengo sus cobertas en mi campana y nos ofrecimos caritos cargillados por soles cuando gusten que nos esperamos gracias, muy amable y bueno, pues aquí están las las gorditas esas son las que más se venden o no? son muy famosas sí, sí sí muy bien gracias, sí andamos en muchos lados de México y esta sí, tiene mucho y nos esperamos como guste ya está, amigo, gracias eh? ya me lo acabo de cenarte, lo agradezco sí bueno, híjole bueno, déjame siento porque entonces para pedirme un refresco ya está híjole ah, muy bien amigos, pues miren, a veces 6 youtubers tenemos ventaja miren, me regalaron una gordita aquí los buenos amigos de aquí de este negocio de gorditas lupita aquí vamos a degustarla ay bueno, pues aquí empezamos el segmento de la degustación andariega desfile de delicias culinarias cascadas de gastronomía como les le quiero llamar pero es es la comedera y aquí empezamos con las gorditas michoacanas las originales de los famosos parados en milinares tenemos los famosos agachados y aquí los famosos parados a lo mejor ahorita me encuentro alguna que diga los los famosos sentados no sé pero bueno estos negocios de michoacán nunca de los nunca faltan en ninguna feria en ninguna festividad de todo México y bueno pues son muy conocidos muy sabrosas las famosas gorditas este y bueno pues si le llaman parados porque a veces no hay lugar ehh y pues la gente le entra le entra así hay banquitas y todo pero normalmente también también son este así parados los empieza a degustar la gente y bueno pues ahí observen y bueno pues aquí las famosas gorditas de michoacán estas no pueden faltar a ninguna festividad a ninguna feria y bueno pues muy famosas a nivel nacional y pues muy ricas muy ricas definitivamente y pues la gente las busca mucho en todas las las ferias y las festividades y como le digo a veces parados porque no hay lugar pero y ahí el nombre de de parados de michoacán y las gorditas de aquí dicen los originales de los famosos de los famosos parados son las gorditas entonces entonces este son muy muy populares a nivel nacional en todas las las ferias en todos los lugares ehh ehh de México siempre están este estas gorditas de michoacán bueno pues vamos a continuar recorriendo recorriendo para ver que más les compartimos ahí de la degustación andariega y bueno aquí también me llamó mucho la atención no me había tocado la verdad ehh dice elotes y chascas y pregunté que son chascas y me dicen que es el elote desgranado entonces en algunos lados le llaman los esquites el elote es el normal el entero y en un lado le llaman los esquites que es el desgranado y aquí le llaman chascas entonces es exactamente lo mismo aquí más más gorditas estilo michoacán siempre invade michoacán aquí pero siempre muy rico todo lo lo de por acá bueno pues aquí aquí tenemos las famosas gorditas michoacanas famosísimas y muy ricas presentes siempre en todas las ferias a nivel nacional me consta porque ando por todo México y siempre los veo entonces es una garantía amigos cuando ando por aquí las gorditas michoacanas son las mejores no no literal y no porque quedas bien contigo mi amigo soy de Monterrey también hay muy buena gastronomía pero pero esto es único te digo porque yo ando en muchos lados y ferias y si es más no te había visto me chute como cuatro hace rato pero más tarde más tarde a la noche ya está gracias y bueno pues aquí andamos este caminando caminando y como les digo hay muchos muchos eventos de de las gorditas de los famosos parados pero son las gorditas gorditas michoacanas los famosos parados entonces sigue habiendo mucho muchos negocios y en todas hay gente porque si si son muy ricas son muy demandadas porque si si este vean hay de varios de varios guisos entonces ahí están para prepararlas y todo y y aquí no hay competencia todos son el sol sale para todos aquí está otra donde están aquí preparándolas también y vean aquí aquí hay ahorita hay gorditas tres por setenta y cinco pesos y bueno pues aquí andamos y bueno pues aquí dentro de la de la degustación andariega de la delicia gastronómica de Chile gastronómico como se le quiera llamar pues también tenemos este aguas camarones embarazados aquí tenemos este pues aquí hay hot dog y no sé no sé cómo como le llaman la banderilla esta es la famosa banderilla y bueno pues aquí vamos a seguir recorriendo para ver qué más captamos por ahí y bueno pues aquí y también tienes una bebida pues aquí hay de todo mojitos gigantes patochelas no sé qué es patochelas cantaritos cantaritos sí piña colada también cubanitos tortalería pitufo pero patochelas no sé ahorita preguntamos qué es la patochela este este y bueno aquí también hay para todos los gustos mi amigo para todos los gustos hay o la dama que quiera pedir una bebida y bueno aquí los cabritos para acordarme de 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 Monterrey de Tierra Regia los cabritos y bueno pues aquí tenemos la barra de Pepe también bebidas de todo lo que quieras llevar aquí aquí lo tienen y bueno lo que les digo yo no sé si si las gorditas michoacanas a ver no sé se ha parado con tiempo muchos locales no sé porque hay mucho 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 de los famosos parados de michoacán las gorditas es lo mismo pero todo todo está muy rico todo todo también te venden tacos aquí al pastor baraches sopes pero las gorditas michoacanas se las recomiendo y bueno aquí los camarones en vara asados y bueno pues aquí aquí están aquí también hay salchicha el camarón al gusto le pueden poner ahí lo que lo que gusten lo que gusten y pues aquí tenemos más degustación Anderiega y de que creen exacto si le atinaron gorditas michoacanas están vadido de gorditas michoacanas pero como les digo hay fila en todo porque si son muy conocidas y muy famosas pues aquí seguimos aquí vamos a hacer una parada para comprar un agua aquí en aguas frescas de Lira vamos a llegar a refrescarnos un poquito y amigo de que sabor son mi amigo quiero una de litro de café de café de nueve un poco chaca pesa limón y tamales la primera de cual dijiste de café 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 bueno pues aquí vean este este local de bebidas muy impactante llama mucho la atención Azulito, michelada, filla colada, mojito cubano Legochela para los bebés yo creo cuando anden por aquí, pues cualquier lugar es bueno, sobre todo si es de bebidas y bueno aquí más frutas, agua de frutas, de limón, de piña, de jamaica, rompope y debe ser de café yo creo y bueno, pues que decir de estos negocios michelitros, recuerden si es la cantina más grande de México así como la feria también más grande, también la cantina y bueno, vamos, vamos y bueno, vamos y bueno, vamos bueno pues aquí también tenemos pastor, choriqueso, burros, gigantes, de cabrito, arrachera, pozole, flautas y bueno pues si son amantes del cabrito estilo regio pues aquí hay también cabrito estilo regio o tacos de trompo, no sé cómo se llaman por acá creo que sí tacos de trompo entonces aquí también también tenemos y si de bebida se trata pues aquí mero más y más y más y más y más y más bebida aquí continuamos avanzando nuestro recorrido por las instalaciones de la feria de aguascalientes edición 2024 media de San Marcos, la más grande de México pues aquí la megapizza o no sé cómo se llame eso son pizzas mi amigo que es esta pizza pizza pero es pizza super mega gigante como podrán observar no te la acabas, definitivamente no te la acabas tienes que pedir ayuda y bueno pues aquí andamos en en la feria de San Marcos si andan por aquí, lleguen aquí vean este recorriendo aquí las instalaciones de la feria ya mucha gente con su botecito, con su cervecita bueno ya la noche ya ahí ya se convierte en más más ambiente de alcohol y todo pero todo de una forma sana bueno pues aquí nos encontramos un un negocio de tacos estilo San Juan tacos y parrilladas milupitas ya no ya no hay de las gorditas de Michoacán y bueno pues aquí aquí andamos recorriendo más de aquí de estas instalaciones y aquí están los los chelitros a ver, a ver, a ver, ¿de dónde son? ¿de dónde son? de Huescalientes su fiesta va, su fiesta oye, voy bien, voy bien ya no veo, ¿está bien? este pues aquí aquí andamos recorriendo, recorriendo los gorditas michoacanas las planchas y bueno, ay, la comida huacaqueña mole negro, mole rojo, chapulines cecina natural chelada, playudas las famosas playudas de Oaxaca no pueden faltar y bueno, pues aquí comida huacaqueña aquí de la comida huacaña no pueden faltar no pueden faltar en el mero y no y Bueno, pues aquí, aquí si hay de todo, de todo, pozole, molcajete, venado, cabrito, bonito, bonito al pastor, muy bien completo que está este restaurante.